Es una buena reflexión poder hablar de elecciones, política y democracia en este tiempo de América Latina en un día hacia algo, definitivamente. No es un buen día para nosotros, porque en Bolivia se interrumpió la democracia simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo, mi gratitud eterna al presidente López Obrador. Gracias. 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 Gracias.